¡Eco! ¡Eco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Resoló la montaña, resoló la montaña Ven a cantar, ven a cantar ¡Eco! ¡Eco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Resoló la montaña, resoló la montaña Ven a cantar, ven a cantar ¡Eco! ¡Eco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Resoló la montaña, resoló la montaña Ven a cantar, ven a cantar La 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 ¡Gracias!